Hola gente, os vengo a traer este pedazo de gameplay utilizando la M82 que es un sniper semi-automático La verdad que anteriormente no estaba muy bien, pero desde que hicieron unos cambios tras la temporada 4 Está bastante bien y por eso mismo traigo este gameplay que sería un gameplay de dos partidas resumidas Para que veáis el potencial que tiene Así que os dejo con el gameplay, dejad un comentario acerca de lo que opinan sobre el M82 Vamos a tope con el gameplay, let's go ¡Hace el pavo! ¡Ah! ¡Joder, me he quedado pillado! Fue esa vulnerante y se dice mortal, madre mía No está mal, pero prefiero una MP5 ¡Hace el pavo! ¡El pavo! ¡Hace el pavo! Pues menos mal que lo he matado Si no, expiraba el bounty Y necesitaba la pasta No tengo ni idea, nano No lo cuento, tío Hombre, también es verdad que ya no juego tanto en solitario Toma 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 Be advised, UAV is bingo fuel. TV for response. Requesting area recon. UAV entering the AO. UAV is bingo fuel. RTB for response. Enemy UAV overhead. Ojo 6 mesescillo suscribiéndome y loa que faltan caras sonrientes. La han matado. Cago en Sanani. Cago en Sanani. Cago en Sanani. M4 ha de un paquete que me compre. Un pao de FK, tú. Un buen señor que me ha dado dinero de chill. Un pao de FK, tú. mm-hmm Tío, no me han puto jodas ¿Qué es este pavo? Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y se prefiere que me ha pegado el pavo, tío? Móverlo, móverlo Oplayado Tarteado Un coche, aquí un tío Me parece a mí que la ligera no va muy bien en solitario Voy a ir al bounty este Me queda poco para la clase ¡Jop! ¡Jop! Ojímetro ¡Me han quitado la kill! ¡Pero bueno! ¡Vaya estileada de kill, tú! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me ha pegado un stun y te mato, tío! Creo que está... ¡Ah, vale, lo veo! ¡Madre mía, el barre, tú! ¡Muy bien tal barre, madre mía! ¡Muy bien tal barre, madre mía! ¡Muy bien tal barre, madre mía! ¡Be advised, UAV is bingo fuel! ¡RTV for resupply! ¡Muy bien tal barre, madre mía! ¡Muy bien tal barre, madre mía! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver... Me han pegado por detrás. Creo que estaban en el cuarteto al fondo. UAB entering the A.O. Es cierto que creo, ¿eh? No hay chatos, tío Puto cheto de mierda Con chato y malo encima El paquete RTP, no reach the left I'm fine I'll take the lead off Recon's inbound UAV entering the AO Vale No 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 ¿Por qué no me disparaba, tío? Me ha quedado mirándome ¿Me he quedado? ¿Dejar pasar o qué? Interpreto que el tío me ha dejado pasar, eh Porque no tiene ningún tipo de sentido Que me estuviera mirando y no me disparase, tío Hombre, este edificio está muy bien Para el cierre, pero claro El tema es que habrá un tío campeando arriba, seguro De hecho, cierra arriba, eh O sea, tengo que pillar a esta posi, eh Como sea Tengo daddy, puedo pusear arriba, eh Pero no es daddy Quedan nueve Buah, este tirar es malísimo No me gusta nada, tío Chaz, he's movin' Esto no pinta bien, chavales No me gusta nada, tío A un tiro, macho